Calor, mucho calor, estamos pasando estos días. Estamos en alerta naranja y las temperaturas pueden superar los 40 grados en algunos puntos de la comunidad. Abanicos, aire acondicionado, ventiladores, agua fresca o una buena sombra son algunos de los recursos que utilizamos estos días. Hemos salido a la calle para ver cómo combaten el calor los riojanos y también hablaremos con Rosa Garrido, médico de atención primaria, para que nos dé algunos consejos. Agua, yo creo, ahora mismo un café con hielo y pasear y piscina. A lo mejor me ducho, intento abrir la ventana pero aún así no entra aire. En la terracita con la cervecita como mejor. También les hablaremos hoy en 7 Magazine de los Premios Ecovino, el mayor concurso de vinos ecológicos de España. Ayer se presentaron y los asistentes pudieron catar 7 vinos de diferentes denominaciones de los grandes Ecovinos de Oro 2021. Luego tendremos la oportunidad de catar uno de ellos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Magazine de hoy, miércoles 21 de julio. En este día coloroso hablaremos además de otros asuntos como de mitos alimentarios o cómo ser la invitada perfecta. ¿Es malo comer lechuga por la noche? Hay que beberse el zumo rápido porque se va la vitamina. Son algunos de los mitos alimentarios de los que vamos a hablar hoy con Paula Fernández, nutricionista en Nutrium. Bienvenida, Paula. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con calor. Con calor, mucho calor hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, para el calor se puede tomar fruta, ¿verdad? Hay algunos mitos en torno a la fruta, como por ejemplo lo del zumo, ¿no? Que hay que tomarse el zumo rápido porque si no, pues se va la vitamina. Sí, eso nos lo han dicho siempre cuando éramos pequeños, que había que tomarlo rápidamente y bueno, no es cierto. O sea, tiene parte de verdad, pero en realidad lo que ocurre es que se oxida la vitamina C, que es la que está más presente en el zumo de naranja, y se oxida en contacto con oxígeno. Entonces, cuando tú haces el zumo, donde se pierde la vitamina es únicamente en la superficie y además tarda horas, pero solo sería en la superficie del zumo que está en contacto con el oxígeno. Por tanto, nada, nos podemos tomar el zumo con tranquilidad. Es más probable que pierda sabor, que sea un poquito más amargo, que que pierda vitaminas. En torno a la fruta hay muchos mitos alimentarios, ¿verdad? Como por ejemplo, pues el plátano, ¿no? Que pues eso, es muy dulce, tiene mucho azúcar y engorda mucho, ¿no? Sí, también es algo que además se suele quitar en muchas dietas y bueno, la mayoría de los nutricionistas no estamos de acuerdo, porque el plátano sí contiene muchos hidratos de carbono, sí que contiene mucho azúcar, pero es azúcar intrínseco, es el azúcar propio de la fruta. Hay que distinguir entre lo que es el azúcar de la fruta y el azúcar que conocemos comúnmente que añadimos al café. Entonces, el plátano es de las frutas que más hidrato de carbono tiene, pero eso no quiere decir que sea mala. Yo suelo poner el ejemplo de que si ponemos a un conjunto, por ejemplo, de 25 niños de la misma clase, habrá uno que será el más alto y probablemente destaque frente a los demás y otro que sea el más bajito. Pero ya está, pertenecen al mismo grupo, pues con el plátano lo mismo, es el más alto de la clase, pero no es malo. Bueno, pero entonces engordas cuando comes plátano o no? Cuando comemos fruta en general. No, en general no, hombre, si comes kilos y kilos de fruta, pues sí, porque te pasarías en cuanto a contenido calórico, pero podemos comer la fruta que queramos, no tenerle ningún miedo tampoco al horario de la fruta, que parece que a partir de cierta hora de la tarde no se debe comer. No, podemos comer fruta en cualquier momento del día y cualquier fruta fresca es saludable, no hay que tenerle ningún miedo. Y bueno, también la fruta, ¿es mejor en zumo o en batido o la pieza entera? Pues la mejor opción es la pieza entera, pero porque esos azúcares de los que te he hablado pasan de ser intrínsecos a ser azúcares libres en el zumo o en el batido cuando los trituramos, entonces pues bueno, es una cuestión metabólica, a la hora de digerirlos pasan más rápido a la sangre y demás, entonces es más saludable comer la fruta entera, porque además la digestión de los hidratos comienza en la boca con la masticación, entonces desde que masticamos, pasar por el esófago, el estómago y demás, eso también forma parte de la digestión y con el zumo no lo estamos saltando. Entonces yo no considero que sea malo el zumo, porque hay mucha controversia en este asunto, pero sí que es mucho mejor la fruta masticada. Luego hay uno de los grandes mitos también alimentarios que tiene que ver con la lechuga, que no se puede comer por la noche. ¿Tú qué opinas, Paula? Pues opino que ese mito está ya demasiado arraigado, porque todavía me encuentro en consulta con que muchas personas me dicen, es que no entiendo por qué estoy así, si no como lechuga por la noche, pues es que no pasa absolutamente nada. La lechuga contiene muchísima cantidad de agua, o sea, casi en su totalidad, el 95% más o menos es agua. Y para la retención de líquidos, lo mejor que podemos hacer es tomar alimentos ricos en agua y hidratarnos bien. Por tanto, es una contradicción. La lechuga todo lo contrario. Lo que ayuda es a no hincharnos, a no retener líquido y no te aporta nada de calorías. Otra cosa es que la digieras mal, pero entonces lo vas a hacer por la mañana, por la noche y a cualquier hora del día. Pero si la digieres bien, te la puedes comer en cualquier momento. Bueno, y luego otra, que es la del huevo, ¿no? El huevo y el colesterol. Que si nos podemos tomar cuatro huevos a la semana, que si nos podemos tomar dos huevos a la semana, que si nos podemos tomar dos huevos al día. Hemos pasado a oír un montón de cosas relacionadas con el huevo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo bueno? A ver, ha habido muchos cambios porque en realidad también ha habido cambios en los consejos oficiales. O sea, que a medida que se va estudiando sobre el tema, pues se van descubriendo nuevas cosas. Entonces, el huevo es un alimento que sí que contiene mucho colesterol, pero en los últimos estudios que se han realizado, se ha visto que ese colesterol no influye directamente en nuestro colesterol sanguíneo. Por tanto, no hay una relación directa entre la cantidad de huevos que tomamos y el colesterol en la sangre. Por tanto, bueno, no hay límite. Siempre y cuando, dentro de una dieta equilibrada y de una buena proporción de alimentos, no hay límite con los huevos. Bueno, ya la última, porque estamos en la tierra de vino, y claro, ¿aquello de una copa de vino es bueno para el corazón? Bueno, aquí me voy a... Igual me meto en un jardín. No, a ver, es bueno para el corazón porque contiene una sustancia que se llama resveratrol, que es una sustancia que está presente en la uva y sí que tiene efecto antioxidante porque evita el envejecimiento de las células y protege frente a cardiopatías. Hasta ahí, cierto, pero es la uva la que lo contiene. Entonces, ¿qué es mejor, el efecto protector del vino o su efecto nocivo porque contiene alcohol? Entonces, bueno, yo recomiendo que si te tomas una copa de vino sea por placer, porque te apetece, pero no por cuidar tu corazón porque para eso puedes tomar uvas o cualquier otra fruta del estilo. O cualquier otra excusa es buena, ¿no?, para tomarse una copa de vino. Claro, que no pongamos la excusa del corazón, simplemente porque nos apetece y punto. Eso es más respetable. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paula. La semana que viene vendrás, ¿verdad?, con más temas. Bueno, ya veremos a ver qué nos trae la semana que viene, ¿verdad? Muy bien, sí, lo pensaremos durante la semana. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, llega el momento de nuestro concurso semanal de cine. Tienen de plazo hasta mañana para participar en el sorteo de dos entradas dobles para Cines Yelmo. Solo tienen que responder a la pregunta que van a ver a continuación y enviar un correo electrónico a programas arroba 7rioja.tv con la respuesta. Atentos. ¿Qué personaje real de Space Jam 1 ayuda a Busbunny a jugar un partido de baloncesto? Bueno, pues nos vamos un momentito a publicidad, pero no se vaya porque vamos a volver con los premios Ecovino y también con la tapa del día. ¡Gracias!